Hola, soy Camila Luz-Ronsever, tengo 24 años, soy actriz y directora de artes escénicas y voy a cantar Las Simples Cosas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Entonces comprende como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha no partas ahora soñando al regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Es bobre aquí en el organístico ¡ 외un perceptionsé! ¡Vacoramá! ¡Vacoramá!